Como usted se va a estar poniendo moradito con la bebé, y le va a costar mucho trabajo. Sean bienvenidos a un nuevo video. Bueno pues, el día de hoy es la consulta del niño. No me acuerdo cómo se llama, la verdad creo, lo que anotaré, la verdad no me acuerdo cómo se llama el bebé. Pero, este, el día de hoy tiene su cita con la especialista en Ayeli Vaca. Ahora, este, vamos a ir hasta Morelia a llevarlos para ver qué nos dice la especialista, la pediatra. Ahorita estoy ya lista, ya estoy esperando a mi mamá. Quedamos de vernos a las nueve, pero pues aún no llega. Así es que la vamos a esperar. Quédense en este video que les vamos a compartir, pues, la salud del, la situación de la salud del bebé. Espero que les guste mucho este video. Esperemos que nos den buenas noticias con este bebito. A pesar de que no es mi bebé, yo me pongo en el lugar de su mamá porque yo sufrí, pues, algo, este, con mi bebé. Y pues, es muy, muy feo, muy horrible. Entonces, esperemos que otra nos den puras buenas noticias. Que nada más con medicamentos se le quita el bebé. Que no necesite cirugía. Y pues, vámonos con toda la mentalidad y con la fe, este, de que todo va a estar bien. Pues, vámonos. Pues, ya, llegó aquí la señora Catalina. Viene despierto su bebé. Sí. Sí. Ah, qué bueno. Sí, trae todos los papeles y todo. Ah, qué bueno. Hola. Hola. Hola, fechito. ¿Cómo se llama? Logan Daniel. Ah, Logan. Sí, me acordé porque es el que tadeo. Dije, Logan o tadeo. Pero bueno. Pues, ya, ya nos vamos a Morelia, primeramente, Dios. ¿Qué me dicen? Sí. Ojalá hay que, puras buenas noticias. Ay, ojalá y sí. Ya llegamos aquí. Ya estamos afuera del consultorio de la pediatra. Mi mamá viene asándose. Ay, tengo un calcón. Y no, es que últimamente como que sí me dan bochorras. Ay, mamá. En serio. Sí, pues, se les agradezco de platicar. A ver, háblale al bebé para que sonría. Danielito. Danielito. Bebé. Hola. Ay, míralo. ¿Cuánto tiene, señora? Me va a cumplir ocho meses para mí. Ocho meses. Ocho meses. No, pues, está grandote. Logan. Un re sueño. Un re sueño. Un re sueño. Un re sueño. Entonces, venía comentando que ya no tiene el... Bueno, la otra vez la grabé y dijo que ya no tenía el concentrador. Y se le ha puesto mal. Sí, tres veces, dos veces en la noche. En una noche ya ni respiraba casi. Ya me había asustado. Ya no sabía ni qué. ¿Y qué le hizo? Pues así hasta que se le pasó de tanto llorar. Dice el doctor que el cuerpo solito, pues, ahora que pasó lo... Mi papá, pues, el cardiólogo nos dijo eso, de que cuando mi papá estaba mal, era Yule, que fue el doctor y le sacó el... El ecocardiograma. Al momento que él estaba mal y salió que sí traía taquicardio. Pero ya cuando lo trajimos al cardiólogo, que fue como unas, qué serían, cuatro, cinco horas después, el estudio que le volvió a hacer... No, como tres horas, cuatro. Eh, que le volvió a hacer otro electrocardiograma. Y él, el, este, el cardiólogo y ya salió normal. Y es lo que dice que el cuerpo solito va... Pero dice que dijo, de todas maneras, qué bueno, dice que el doctor se le sacó su electrocardiograma al momento. Porque este, dice, saquen la copia, porque si no se les va a borrar. Porque esta es una evidencia muy buena. De que ya sabemos que le dio eso. Porque no habíamos comentado aquí en el canal de Memo, pero el martes se puso muy malo mi abuelita. Y se nos sacó un buen susto. Yo llegué ahí con mamá y pues se le había bajado la presión, ¿eh, mami? Así inició con... Así me dijo que le checará la presión. Le digo, te sientes mal. ¿Y qué le dio? Este, pues le dimos coca. Porque ya ve que cuando dicen que cuando baja la presión, mi mamá siempre sabe darle así como coca. Con limón. Con limón y con unos granitos de sal. Y sí le ayudó eso. Pero él ya me decía, oye, déjamelo. ¿Cómo pues? Te voy a dejar. Y ya lo buenas que tengo el mundo del doctor que lo ha chacado. Y como el doctor ya me acuerdo que una vez nos había dicho, lleven a un cardiólogo. Pues él ya más o menos le sabe el historial a mi papá. Y ya cuando llegó, él llevó su aparato para hacerlo en electrocardiograma. Que porque otras veces ya había ido, ¿no? Sí. Y que la presión bien y que todo bien y que por qué pues pasaba eso. Pues ahora por eso se llevó el juguetito que dijo. Pues ahorita ya, gracias a Dios, el cardiólogo le reservó medicamento. Y ya está tomando el medicamento. Y le dio cita en un mes. Pero sí dijo el doctor, si él tiene seguro, llévenle todos estos papeles a mi seguro para que sepan allá lo que él tiene. Y ya está tomando el celular, ¿no? Ahí por la tica pues algo. De que ya venimos. Pues ya estamos aquí. Ya nos vamos a esperar a que sea la hora de la cita. A ver qué nos dice la doctora del bebé, de Danielito, de Logan, Daniel. Que nos dice, ojalá que sean buenas noticias o que sea algo no tan complicado. Pues ahorita el bebé se ve muy bien. Pero a ver qué nos dice la doctora. Sí, pues ahorita lo va a checar de todo a todo ella. Logan. Logan. Pues yo se recomiendo a este especialista y mamá que ella diga. Ahorita les vamos a decir para las personas que son de Pátzcuaro, para las personas que son de Morelia o igual de gente de fuera que vean este video y que se animen a venir aquí con ese especialista porque la verdad sí es muy buena. Y así como levantó a mi niño, espero que también nos dé buenas noticias pues también de Logita. Y para que vengan aquí, este, es en Morelia, ¿cómo se llama aquí? Pues no sé. Yo sé andar en Morelia pero no sé el nombre de las calles. Pero ahorita vamos a checar eso. Grábate tú. Me grabo yo. Y que la gente te extrañaba mucho. Pues ya estoy de vuelta. Toda un poquito, un poquito chueca todavía porque al reír. A veces el día que hiciste el, poste el video del cumpleaños de Gabrielito. Sí, me veo mucho. Es que ya sé tú te ves pero yo en realidad casi ya no te veo. Sí, también la psiquiatra me dijo que ella ya me ve normal pero no yo todavía, mi ojo como que se me jala. Dicen que te llevemos a una terapia de ozona o algo así. Pues sí, hay muchas cosas pues nada más que. Y con eso con tres terapias tienes pero quién sabe. Pues es cosa de informarnos pues en dónde. De informarnos dónde hay. Bueno. Vamos a esperarla ahora, amigos, porque eso está haciendo mucho dolor. Es que acá afuera estaban unos muchachos platicando por eso les salió. Ajá. Bájale otra del vidrio allá para que entre y salga. Sí. Que si no, o ya nos bajamos, si no nos vamos a asar aquí. ¿Pueden mandar mensaje de que ya estamos aquí afuera? Sí, 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 sí está desocupada yo creo que sí. Ajá. Bueno, pues ya ahorita llegando ahí al consultorio de la pediatra, les grabaré. Vean, amigos, ya nos bajamos. Aquí están varios localtos pero al que venimos es a este. Ahí tiene su número de celular. Es pediatría, neonatología. Va a cumplir ocho meses por el 18 de este. Muy bien. El día 18 en cuatro días. Muy bien. ¿Puedo tomar tu documento? Sí. Tal vez ha estado lo que le han dado en el regional. ¿Cómo? Sí. De sus papeles. Necesita que le hagan. Un tronco arterioso común, tipo 1. El doctor se me lo está atendiendo, tuvo un accidente y ahorita ni me ha contestado ni nada. ¿Él tendría que llegar a dónde, doctor? Sí, claro. Y ahorita pues ya mejor están pensando, dicen que en México te atienden más rápido. Sí, 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 sí. Personalmente, de las pocas veces que yo tuve pacientes hospitalizados con malformación de descarga, sí me facilito más a mí. Pero hospitalizados, están en la parte más grave y de ahí… Los mandan, pues los trasladan. Los trasladamos para resolverlo en alguno. Pero no sé si llegando a ellas, pero llegando, pues está estable. Sí, trae. Entonces, ¿necesitaría la operación? Sí. Porque dice que tenía el concentrador de oxígeno, pero ya se lo quitaron, pues sí que dos o tres veces se le ha puesto malito. No, pues sí se va a estar poniendo moradito con la operación. Y le va a costar mucho trabajo. No, respeto. Bueno, vamos a ver cómo está el corazón. ¿Cómo te ha ido? ¿Qué dos meses que tiene? Me ha cumplido ocho meses. Un poquito de cuatro meses. Está chiquito, ¿verdad? Sí, claro. Pero es también por el problema que él trae, doctora. Sí, 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 pues tiene, se respira muy agitado. Él siempre está generando mucho gasto energético para poder respirar y para que su corazón lleve los nutrientes a los tejidos. ¿Y cuántas onzas se come, hija? Este, entre siete y ocho, cada tres horas. Come mucho y no sube de peso, porque es muchísima comida. ¿Siete onzas? Sí. Muchísima comida. Es todo un hongo, corazón, hay que ponerle, ahorita te voy a decir que lo vas a poner, ¿eh? ¿Y desde cuándo están que te lo pedan, corazón? ¿Desde cuándo te lo mandaron a Guadalajara? Desde el once de junio fue que me dijeron... ¿Cómo llevo el busto? Tres meses. Ya. Y no han resuelto nada. Bueno, corazón. Tiene sus sonrisas sociales, ¿o sí? Vamos a ver, ¿sustende la cabecita? Pues hay más o menos, ¿eh? Yo debería sostener muy bien la cabeza. Sí. Está muy hipotónico para su edad. ¿Qué patita? ¿Qué pato? ¿Y qué lechita le estás dando? De la nan. Ajá. De la nan. ¿Y cómo la prepara? Si le pongo cinco onzas de agua, le pongo cinco cucharaditas. ¿Y qué pones primero el agua? El agua. Primero el agua y... Qué bonito, papá. Ay, carajo. Ya ahorita debería estar comiendo otros alimentos. Nada más que tomar leche, ¿verdad? ¿Nació de término? Sí. Entonces... Pues vamos a intentar empezar a darle a comer otros alimentos, porque el coce está quedando. Dijo que le da... Ahorita le está dando, este... Le he cogido avena. Ajá. Y manzana. Ajá. Y así me dijeron que le empecé a probar y coce. Ajá. Verduras así como al vapor, ¿no? Sí. Sus papillas, pues, pero de verdura normal. Natural. No, no le coce. ¿Qué es el recinto que hacen? 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 Las leñas. Porque el coco está justificado por eso, porque lo van del interno, ¿sabes? Sí. Y es que están bien bañados diarios, ¿sabes? Sí. Porque tienen muchas lesiones en su piel, que le pican su piel. Todo esto es en la subamina y esto le irrita su piel. Entonces, vamos a ver su dieta para que le empiece a dar otras cosas de alimentos. Es bien papilla, porque como todavía no se sienta bien el corazón, entonces hay que hacerlo con mucho cuidado, ¿sabes? Sí. Comenta de la periquera, es para que también él pueda... Sí, porque tiene que comer sentado y si ella no tiene dónde sentarlo, se le va a dificultar más. Ok. Para que ella lo pueda ver bien y lo pueda estarle dando de comer de frente, tiene que estar el niño bien sentado. Ok. Hay que ver la manera, pero hay muchas personas que tienen por ahí una. Yo tengo, pero yo está bien fea, pero si no, pues se la voy. Tengo ahí una ya, la lavamos bien y le ponemos una fendita y listo. Sí. Pero hay mucha gente que también tiene nueva, así que... Pues igual nosotros nos queda ahí como secas el cuanajo. Es donde se hacen pues las periqueras y pues podríamos ir por uno. El asunto de esas es que no son las que él necesita, porque de por sí está bien chiquito. Si tú la pones en una de cuanajo, se va a ir por abajo. Tiene que ser una con mucha protección porque todavía no tiene muy buen sustento de su columna vertical. Esa es la columna vertebral, entonces tiene que ser una... Ahora sí que una finolis, dijo aquel. Sí. Una buena, ¿sí? Una, por ejemplo... Necesito una que tenga el respaldo alto, que tenga esta parte aquí, que es un poste, que necesita que el niño se salga por abajo, que tenga todas estas amenidades. El niño no se esté moviendo de un lado al otro. Sí, voy a poner este tipo de periqueras, la que necesita es. Si le compramos una de las otras, se va... Son muy inseguras. Ok. Sí. Y si tiene que comer ya. Sí. No, ahorita está oxigenando bien y tiene buena frecuencia cardíaca, esto es algo bueno. Eso está bien. Sí. Pensé que iba a desaturar, pero no, oxigena muy bien, 94%. Le vamos a dejar de todas formas hierro adicional y vitaminas adicionales. Entonces, esas sí se las tienes que dar, ¿ok? ¿Sí? Lo más legal, lo más oficial es que se vaya a donde ya tiene ella su envío. Eso es lo correcto. ¿Sí? No está ahorita en una fase aguda, gravísimo. Sí está con su falla cardíaca, pero él está compensándose en este momento, corazón. Pero, este, en este caso, él puede esperar a que se le atienda como se debe en donde le toque. Ok. Sí, sí, sí tiene que esperar. Es lo mejor para él, sí. Y sobre todo también para ella, porque imagínate, se va ahorita a México con la esperanza de que lo atiendan y dicen, ay, pues es que no se va a quedar, no se va a quedar estipulizado porque viene estable el niño, este, tráigamelo en, le van a decir, como acá en cinco meses, ¿no? Que tengamos espacio, va a ser lo mismo para ella y si ya se aventó un gasto externo. Ok. Tú le va a apoyar un poquito nutricionalmente hablando, síguele con su leche, así que lo estás preparando. Y ahora nosotros le vamos a iniciar su alimentación complementaria para que nos ayude a crecer un poquito. Tiene que tenerla así ya antes. Entonces, este, si tú me lo, me le das de comer acostado, pues vamos a tener ahí un problema. Se puede, puede, este, broncoas girar, ¿ok? Tienes que tener mucha paciencia para darle con cucharita pequeña, con cucharita pequeña. Todo bien molido, ¿sale? No intentes darle pedacitos de nada. Eventualmente, ya que esté más grande, lo hacemos, ¿sí? Ahorita no. Muy bien. Le vas a dar este, este es el hierro, se llama ferrinzol. Me le vas a dar 12 gotitas todos los días por un mes, tempranito en la mañana, antes de que le des la primera leche del día. El trivisol son vitaminas A, C y D. Me le vas a dar 7 gotitas cada 24 horas por un mes. Igual, estas pueden ser a mediodía, no juntas, antes de que le des cualquier alimento. Y el carnoti, a la hora que tú quieras, es este de acá, le vas a dar una gotita biorana cada 24 horas por todo el mes, ¿ok? Ajá. ¿Sí? Entonces, todo esto, te voy a dar varias. O sea que no debe de haber pretexto, pero cuando se te acabe, las tienes que volver a subir. ¿Sí? No se debe de quedar el síntoma de vitaminas. Sí, sí, sí. Estamos como estamos, tenemos que apoyarlo, ¿ok? Eso es lo que dice el pañalito del hongo, ¿qué es lo que le tienes que poner? Aquí vamos a preparar esta cremita. Vas a comprarte una pasta láser, vas a comprarte una Bepantene, te vas a comprar también una miconazol, una crema. Ajá. Y la que va a los pies, ¿sabes? Así, ándale, esa mera, esa es para los hongos. Ajá. Muy bien. Y estas las vas a mezclar, las vas a mezclar perfectamente bien. Y en cada cambio de pañal, se lo tienes que estar aplicando hasta que desaparezcan las lesiones, ¿ok? Le aplicas, lo mezclas, lo mezclas y le aplicas, si te hace falta, le vas a poner más, ¿ok? Para su pielecita, lo único que necesita es que me lo bañes diario, cómprate este jabón, el jabón grisi, el de avena, ¿ok? No necesitas otro, ¿sí? No le pongas cremas ni nada de eso. No, no. Con eso se le van a ir quitando esas lesiones que tiene, ¿sí? ¿Dudas? No, no. Muy bien, ahora te voy a dar la dieta de lo que le vas a dar. Nos vamos a ir despacito, pero vamos a darle paso constante a esto, ¿sale? Todo va a ser en puré o papilla, nada lleva sal, nada lleva azúcar, ¿ok? En la semana 1 me le vas a dar estas verduras, en la semana 2 me le vas a dar cereales y leguminosas, y en la semana 3 me le vas a dar pollito y su hígado de pollo, ¿ok? Puré o papilla sin sal y sin azúcar, y en las mañanas me le vas a dar de la siguiente manera. En la mañana me le vas a dar 2 cucharaditas de cereal infantil, el Nestum o Gerber. Estas son las marcas que yo conozco, pero si hay otra y que a ti te convenga, no tengo ningún problema. Ahí en cada una de las latas dice cómo se prepare, pero se va a preparar con la lechita que ella toma, corazón. Esto va a ser más esto y su lechita, ¿ok? De ahí nos vamos a ir a medio dedo, donde me le vas a dar nuevamente su lechita y de ahí nos vamos a dar la cantidad que ella toma, ¿sí? Eso sí ya no le vamos a bajar. De ahí nos vamos a ir a la hora de la comida, me le vas a dar media taza de verduras, más un cuartito de taza de algún producto de origen animal, que en este caso van a ser el pollito y su hígado, corazón. Esto va a ser mínimo 5 veces a la semana. De ahí nos vamos a ir a la siguiente, donde dice un cuarto de taza leguminosa. Aquí le puse o porque va a ser o el cuarto de taza de producto de origen animal o el cuarto de taza leguminosa, corazón. De ahí nos vamos a ir hasta la media tarde, donde le ofreces nuevamente su lechita y de ahí a la noche su frutita, una frutita rápida, un platanito rayadito y su lechita y se acaba, ¿ok? ¿Sí? Hay que irle dando de a uno, de a uno, de a uno. Un día sí le das un alimento nuevo, el día siguiente no, un día sí y un día no, un día sí y un día no, para irnos rápido, ¿ok? ¿Sí? Porque pues ya es un bebito que ya tiene 8 meses, entonces ya debería de llevar cierto avance con la alimentación complementaria. Si ves que algo le hace daño, vomita mucho, le da diarrea o le salen lesiones en su piel, lo suspendes, no se lo vuelvas a dar hasta que yo te vea, ¿ok? ¿Dudas, preguntas? No. ¿No? Pues hay que avanzarle. No puedes avanzarle en lo que le toca ahorita porque hasta que no te den allá luz verde corazón, pero tú sí puedes avanzar acá en lo neurológico, en la nutrición, que es algo muy importante, ¿sí? Sí. ¿Estamos? Y esperamos a que, a que, pues, el médico, pues, ya lo atienda. Entonces, más tú estás llamando, tú estás insistiendo, porque créeme que nosotros a veces tenemos tanto trabajo y nadie va a decir, ay, por allá, dejamos allá a Logan, este, esperándonos a ver cuándo le damos cita, déjame ver llamarle, no va a pasar, hija, si tú no llamas, si tú no insistes. No, si tú le llamo y ayer le llamé y quedó de avisarme a las dos, pues, entonces es diario, diario, diario. O sea, es que no me llamaron, es que esto, es que, ahora sí que cánsalos, pastírialos, pero no es con esa intención, es con la intención de que Logan reciba la atención que le corresponde, ¿sí? ¿Estamos? Muy bien, muy bien, señor, pues, a darle y nos vemos acá en un mes, en un mes, ya más, más recuperado. Quiero que coma, ¿sí? ¿Estamos? Sí, esto es lo que sí come. Pero pura leche. No, corta, que le está dando la avena en el vino, no la quiere, pero con cucharas, sí. Bueno, pues, vamos a ver. Niño tan hermoso. Adiós, Logan, te cuidas. Bye. Adiós. Muy bien. Si sube de peso, vamos a verlo con neurológico también después, sí, a hacer ejercicios y todo eso, pero que suba, porque si no, lo enflacamos más. Sí, está muy bien. Sí, está muy bien. Bueno, adiós. Adiós. Bueno, amigos, pues, ya salimos aquí de la consulta. Vean, la doctora le dio varios medicamentos a la señora Catalina, pues, porque sabe, pues, que yo le platiqué a la especialista, entonces ella, pues, sabe la situación de la señora Catalina de que es de bajos recursos y ahorita lo que importa es que el bebé, pues, quede en el peso que tiene que quedar. O, y también estas son vitaminas, estas son muestras que le dan a ella, este, y pues, ella las guarda, ¿verdad? Como para cuando haya casos así que necesitan las personas, pues, ella los dona. Y, pues, la verdad, yo lo que puedo hacer es recomendar a la pediatra Nayeli. Este, no sé, ahorita me dijo, ya mucho me hicieron porque dice que le han llegado gente aquí. Jorge hizo un video y dio sus datos de la doctora, pero, pues, igual los invitamos a que si viven aquí en Morelia, en Pátzcuaro, Michoacán, o cercas de por aquí, vengan y traigan a sus bebés, la verdad no se van a arrepentir. Es una pediatra muy, muy buena, este, yo la recomiendo bastante, trata con mucho amor a los, a los bebecitos y, pues, hasta uno, a uno se hace, se, se hace sentir muy a gusto ahí en su consultorio. Y, pues, aquí está su, su número de teléfono para cualquier cita, ahí está. Ahora, ahorita voy a poner, ¿dónde es? Es que no sé, yo no vivo aquí en Morelia, pero voy a preguntar aquí la dirección. No, pero, igual, aquí están los, los, los datos de la doctora. El celular es este, 44, 32, 36, 68, 77. Y, bueno, amigos, pues, como estamos aquí enfrente de una farmacia, vamos a comprar lo que se necesita para que el niño ya se lleve las cosas y la señora no tenga, como algún pretexto de decir, no, este no lo tenía y ya le empiece a dar al niño. Ahorita les vamos a mostrar lo que, lo que compremos. Listo, amigos, miren, esta es la vena. Ese es el cerealito, pues, para el bebé. Este es la vena y este le, le dijo que le diera en las mañanas. En, sí, en el desayuno le va a dar, señora. Nada más en el desayuno. Y le va a poner nada más dos cucharaditas y le va a poner también lechita. Aquí trae las instrucciones. Y ya se la, se la compramos de una vez para que empiece hoy mismo con lo del bebé, pues. También la doctora recomendó que ya nada más lo bañe con este. Porque, como trae lesioncitas, el bebé como rosadito, pues, no sé cómo se puede decir. Y este es bueno. Sí, como salpullido. Y esta es para cuando le cambie el pañal. Porque trae también como, pues, hongo, como lo dijo la doctora. Pues, bueno, así queda esto. Aquí les voy a poner el número del canal de Memoroy. Por si alguien gusta, este, pues, apoyar a la señora Catalina. Ya que, pues, ella va a estar teniendo que comprar pollo, hígado, verduritas como calabaza, chayote y zanahoria, frutas, manzana, peri y plátano. Pues, sí, sí va a ser un poquito, no va a ser, pues, así como tanto el gasto. Porque, pues, lo que come el bebé no es mucho. Pero, sí le tiene que dar, este, eso al niño, señora Catalina. Para que se, se, recupere en su peso. Porque hasta sentí feo cuando dijo lo del peso. Este, pero primeramente Dios en un mes va, va a recuperar esos gilitos que, que tiene perdidos. Porque, pues, ahora sí que, también con su problemita de lo del corazón. Pues, uno no quiere que nazcan así, pero, pues, ahora sí que nacen, pues, por algo. Y, pues, yo creo que aquí dejamos el video, ¿verdad, mami? Sí. Espero que les haya gustado. Este, aquí voy a dejar el número. Se marca más, 52, 44, 32, 06, 60, 89. Este es el número del canal de Memo Royce. Y lo va a atender... La patrona. Ah, patrón. Soy la patrona. La patrona del canal de Memo Royce. Y, pues, cualquier cosa, amigos, ahí está el número. Este, por si quieren apoyar a la señora Catalina o a cualquier persona del canal. Pues, nos vemos en un próximo video. Dejen su like, compartan y suscríbanse. Y nos vemos en un próximo video. Adiós. Adiós. Deja el cuello, ma. ¡Adiós! ¡Cuál, cuál, cuál! ¡Adiós! ¡Adiós! Gracias por ver el video.